¿Qué es la salud sexual y reproductiva? ¿Y qué afecta o involucra a temas como la libertad sexual, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la libertad de reproducción, el acceso libre, el conocimiento y el libre acceso a los métodos anticonceptivos, también el acceso a la interrupción legal, la interrupción voluntaria del embarazo y por supuesto el control y salud de la embarazada, el manejo adecuado del parto, el manejo adecuado del puerperio, todo eso es lo que envlova el término salud sexual y reproductiva. ¿Y el marco legal cuál es? Pues el marco legal es la ley actual, la que está actualmente en vigor, que es la ley orgánica 2-2010 de 3 de marzo, sobre salud sexual y reproductiva y sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El título 1 habla sobre los temas de promoción de la salud, salud sexual y reproductiva, las medidas que se deben tomar en ámbito sanitario y educativo para promover la salud sexual, el acceso como decía antes a la anticoncepción, al conocimiento y prevención de enfermedades de transmisión, al acceso y control, mientras que el título 2, que es un poco el más conocido, es el que habla de las condiciones y es el que cambió o se modificó con respecto a la ley anterior, son las condiciones y garantías de la interrupción voluntaria del embarazo. Las condiciones y garantías son actualmente la ley, la interrupción voluntaria del embarazo es libre en las primeras 14 semanas, libre, y luego a partir de las 14 semanas hay dos supuestos, por causas médicas que puede ser cuando los fetos son menores de 22 semanas, cuando concurran graves anomalías fetales o anomalías incompatibles con la vida, o cuando haya graves riesgos para la salud de la embarazada y en fetos mayores de 22 semanas, únicamente cuando se detecte de esta forma, de manera tardía, enfermedades extremadamente graves o incurables en el feto y que eso no solamente lo certifique uno o dos ginecólogos como en el apartado anterior, sino que haya pasado por un comité, hay unos comités provinciales que son los que, digamos, autorizarían este tipo de... Luego hablaremos un poco más acerca de la introducción legal del embarazo. Bueno, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Son las que se transmiten por el contacto sexual. Las más importantes, las más prevalentes, la gonorrea y la clamidia. Otras, menos frecuentes, la sífilis. La más frecuente de todas o, digamos, la más prevalente más que gonorrea y clamidia y que, digamos, está un poco a caballo entre las enfermedades de transmisión sexual y el cáncer prevenible, pues es todo lo relacionado con la esfera del virus del papiloma humano, el HPV. Y luego otra, y por supuesto, las hepatitis y las enfermedades y el HIV como grandes enfermedades que son de transmisión sexual pero que suponen una carga y que suponen una enfermedad importante sistémica. Y luego otras de menor importancia como puede ser el herpes genital o la estricomoniasis. Bueno, ¿por qué son importantes? Pues porque pueden provocar secuelas. De hecho, bueno, ni que decir tiene las secuelas o lo que suponen el adquirir por vía sexual el HIV o una hepatitis o un virus o un cáncer prevenible, como por ejemplo el cáncer del papiloma. Pero las secuelas de las enfermedades menos trascendentes, como podría ser una gonorrea, una clamidia, una sífilis, se relacionan con la esterilidad y sobre todo pueden dar problemas a la larga en cuanto a esterilidad y en cuanto a problemas a dolor pélvico crónico. Bueno, pues digamos que son enfermedades que se pueden prevenir y que es mejor conocer los métodos de prevención. Y los métodos de prevención, sobre todo, giran alrededor de una sexualidad responsable, del uso de preservativo y como ahora comentaremos también, del uso de vacunas. ¿Cuál es la población de riesgo? Porque alguien piensa a veces, pues la población de riesgo para enfermedad de transmisión sexual, no, la población de riesgo para tener una enfermedad de transmisión sexual es simplemente el que haya tenido relaciones sexuales sin protección. Simplemente eso. Ese ya es población de riesgo, el que tiene o ha tenido más de una pareja sexual, el que está con una pareja de riesgo, el que ha mantenido relaciones sexuales con parejas que padecen enfermedad de transmisión sexual, el historial previo de enfermedad de transmisión sexual también es y por supuesto las mujeres que son adictas a drogas por vida parenteral o su pareja lo son. También es una población de riesgo los adolescentes. En general los adolescentes, puesto que, digamos, por sus características especiales, cuando empiezan a mantener relaciones sexuales, lamentablemente la mayoría no se protegen adecuadamente y entonces los adolescentes que tienen relaciones sexuales, de entrada, se las puede considerar como población de riesgo. ¿Qué estrategias tenemos para luchar o para prevenir? Pues algo como lo que estamos haciendo aquí, charlas, coloquios, educación sexual, a grupos de adolescentes y padres. Esto está incluido y en la ley orgánica que hemos comentado antes está incluido y de hecho en los programas educativos y en los cursos, en la educación secundaria, pues están incluidos en el programa escolar el hablar de todo esto, de educación sexual y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. La evaluación del riesgo, esto es importante, la evaluación del riesgo sexual en las visitas clínicas por cualquier otro motivo. O sea, cualquiera de nosotros que vamos a estar en un ambiente, en una consulta, digamos que, a ver, tenemos la posibilidad de evaluar el riesgo con una paciente que nos viene adelante, una chica, una adolescente y estas cosas siempre están en nuestra mano, el poderlas informar. Es una recomendación el reducir el número de parejas sexuales. Es algo que la gente a lo mejor no lo conoce, la mayoría sí que probablemente lo conozca, pero bueno, es algo que probablemente debamos recomendar. Bueno, pues a menor número de parejas sexuales, desde luego, menos riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual. Y el uso universal en las relaciones del preservativo masculino o femenino. El femenino es menos conocido, el preservativo femenino en España se usa muy poco, pero la verdad que protege, no protege tanto como el masculino, pero también protege y bueno, más vale eso que no utilizar nada. Desde luego, a una chica de 18, 19, 20 años que nos venga a la consulta del ginecólogo, tiene más importancia el que le hagamos más que una citología para prevenir el cáncer de cuello, puesto que quizá en esa edad no estaría indicado, quizá si nos dice o si las podemos encuadrar en una población de riesgo, el hacerle un cultivo para ver que no tenga presencia de clamidia o de gonococo, que la mayoría de las veces van a cursar de una manera asintomática, quizá eso tenga mucha prevalencia y más importancia que no el hacerlo en una citología. A veces no lo hacemos, a veces somos los propios ginecólogos los que cuando llega una paciente para pedir anticonceptivos o para pedir cualquiera, no sé, nos vamos un poco a la rutina y quizá en esta población deberíamos utilizar más el cultivo cérvico-vaginal para descartar la presencia que muchas veces es asintomática y que el tratamiento, como ahora veremos, es bastante sencillo. Desde luego, la mayoría de las estrategias pasan también, es por información en el ámbito familiar. Probablemente todos conocemos ahora muchas cosas más porque tenemos acceso a muchos medios y tenemos acceso a internet, pero quizá la comunicación en el seno de la familia sea la misma que hace 40 o 50 años, no haya variado tanto, no sé si vosotros tenéis una opinión contraria, pero probablemente sigue habiendo bastante dificultad para que los padres comuniquen con los hijos en aspectos íntimos y en aspectos de su vida, porque es muy fácil dar el sermón o decir lo que queremos que seáis o lo que queremos que hagáis, pero es difícil comunicar las cosas que a mí me han pasado, cómo pasé yo esto, porque probablemente todos hemos pasado por ahí, cómo empecé yo a tener mis primeras relaciones, cómo empecé yo a pensar que me tenía que proteger, quizá estas cosas, estas vivencias son las que deberíamos también comunicar con nuestros hijos y no solamente el sermón diario de que es lo que tienes que hacer, pero no también, digamos, el ponerte como primera persona a la hora de comunicar sensaciones. Capítulo aparte merece todo lo relacionado con el virus del papiloma. El virus del papiloma, en ausencia del virus del papiloma, no hay cáncer de cuello, por tanto, el cáncer de cuello de útero es un cáncer que solamente aparecerá en aquellas pacientes que han tenido contacto o que han tenido una infección no curada o no resuelta por el virus del papiloma. Los virus del papiloma son virus ADN, tienen unos 8.000 pares de bases y los vemos en, en fin, hay de muchos tipos, hay algunos que son cutáneos, los que son realmente importantes son los mucosales, los de bajo riesgo no tienen importancia, pero los de alto riesgo, 16, 18, 41, o sea, esos serotipos son los que se relacionan cuando hay infecciones por esos virus y no se resuelven, que la mayoría afortunadamente se resuelven, son los que se relacionan con la presencia del cáncer de cuello. Un poco para que veamos la manera en la que el cáncer del virus del papiloma actúa, generalmente en una relación sexual no protegida con alguien que es portador o que tiene presencia del virus del ADN, pues esas partículas virales se quedan suspendidas en la mucosa, pero habitualmente los mecanismos normales por el flujo y por los mecanismos normales de defensa de cualquier infección, pues ni siquiera permiten que se penetre la célula. Eso es lo que ocurre con frecuencia y entonces muchas veces hay contacto con el virus del papiloma y no pasa absolutamente nada. Pero ante determinadas circunstancias, cuando hay pequeñas heridas o cuando el contacto es muy reiterado, pues entonces esos virus pueden entrar dentro del epitelio, llegar a las células de la capa basal, que son las que tienen mayor probabilidad de cambiar, y entonces ese virus es captado por las células presentadoras, lo presenta al sistema inmunitario y se produce una pequeña inmunidad, una inmunidad que es inespecífica, que puede acabar con la presencia viral, pero desde luego no provoca anticuerpos en gran escala ni tampoco provoca memoria. ¿Qué pasa? Que aproximadamente se cree que la prevalencia de presencia del HPV en la población española, sobre todo en mujeres menos de 30 años, es alrededor de un 20-25%, o sea, fijaos, 20 de cada 100, 2 de cada 10, en algún momento han estado en contacto o tienen, o sea, son estudios de prevalencia, en el momento en el que se hizo tienen presencia de HPV. La mayoría se resuelven, afortunadamente la mayoría se resuelven, pero cuando no se resuelven, esa infección inicial puede provocar, o cuando es persistente puede provocar lesiones preinvasoras, que son los llamados CIN de grado 1, 2, 3, y en el curso de los años, en pacientes que no han ido a revisiones, que no han seguido ningún tipo de recomendación de las habituales de acudir de vez en cuando al ginecólogo a hacerse una revisión o una citología, pues son esas las pacientes que a la larga, en el paso entre 5 y hasta 20 años, puede aparecer el cáncer de cervix. Por lo tanto, digamos que el HPV no solamente puede provocar lesiones de bajo grado o lesiones en relación con condilomas, sino que también tiene que ver con el cáncer de cuello. Esta es un poco la... Mira, sí que lo tengo. Esta es un poco la... Este es el epitelio normal y cuando empieza, cuando hay lesiones por HPV, está el CIN1, CIN2, que se pueden resolver, pero cuando llega a CIN3, realmente estas las tenemos que tratar, estas también las tenemos que tratar, porque si no las tratamos, algunas pueden provocar o pueden llegar a ser un cáncer invasivo. La vacuna del HPV, sabéis que desde hace unos 7, 8 años, 8 años está implementada, está incluida dentro del calendario vacunal desde hace unos 4 o 5, 5 o 6 años, incluida en calendario vacunal. Se consiguió que fuera gratuita para las niñas, las adolescentes, en 12, 13 años. Se pone entre el tercero o cuarto de la ESO, es cuando se pone. Son tres dosis y lo que hace la vacuna es... La vacuna es totalmente segura, no son virus vivos, son simplemente fragmentos virales y lo que hace es provocar que haya una respuesta antigénica muy grande y esos antígenos se colocan ahí en la mucosa, esa es una imagen del cuello del útero y entonces esos anticuerpos se colocan, hay una reacción de anticuerpos muy grande y entonces esos anticuerpos están en las mucosas y cuando hay de nuevo contacto con el virus lo que hacen es ocuparlo y hacer que sea difícil el que entre en la célula. Por tanto, la vacuna es segura, si la vacuna es eficaz, sí, y es segura también. Como cualquier vacuna, cara, como esta que es cara, pues entonces tiene sus detractores y bueno, pues todos sabéis que cuando se introdujo tuvo sus dificultades, pero los efectos secundarios son los mismos que cualquier otra vacuna, el dolor en el lugar de inoculación y ante la pregunta que os puede hacer alguien, alguna madre, algún vecino, me han llamado a mi hija en el colegio para ponerle la vacuna del papiloma, ¿qué hago, se la pongo o no se la pongo? Pues la respuesta de todas las instituciones sanitarias y de la Sociedad Española de Ginecología, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, de la OMS, todas las, digamos, organizaciones, es que sí, que la vacuna es segura y que la vacuna es eficaz. Lo que pasa es que probablemente, lamentablemente, pues aproximadamente, yo no sé si llega a ser más o menos entre un 50 y un 60% las que se llegan a poner de todas las que se llaman. O sea, también hay que tener en cuenta que al menos donde estamos en la Comunidad Valenciana no van a los colegios a ponerlas, que lo que hacen es mandar una carta para que tú vayas al centro de salud, o pidas cita con enfermería, enfermería, en fin, digamos que es mucho más fácil o es mucho más sencillo y la gente se adhiere mucho más cuando nos lo ponen fácil. Esto no es difícil, o sea, es gratis, pero bueno, tienes que ir al centro de salud, con lo cual, pues hay gente que no recibe la carta, cambia de domicilio, no va, y finalmente, pues ya os digo, aproximadamente, no sé si llega al 50 o 60% las que se ponen. De cualquier manera, recomendable lo es. Hay dos tipos de vacunas, la bivalente y la tetravalente, cualquiera de las dos es eficaz. La diferencia es que la tetravalente también lleva anticuerpos, o también provoca la creación de anticuerpos frente a los virus de bajo riesgo, el 6 y el 11, que son los responsables de los condilomas. Entonces, bueno, pues tiene un valor añadido. Las dos son igual de eficaces en la prevención del cáncer, en la prevención del ZIN2, ZIN3, que son los que se pueden, lo que puede llegar a cáncer, pero la tetravalente, además, lleva esto. Por contra, la bivalente parece que lleva a un inductor de la creación de anticuerpos más eficaz, más potente, y entonces parece que los niveles de anticuerpos a largo plazo como que se mantienen un poco más. De cualquier manera, los estudios actuales a 8, 10, 12 años prácticamente tienen una misma eficacia y cualquiera de las dos es igualmente recomendable. Protegen, más o menos, frente al 70% de los cánceres de cuello, que son los que se relacionan con estos tipos, con estos serotipos, el serotipo 16 y 18. Y como os decía antes, son seguras. Por tanto, un poco englobando la enfermedad de transmisión sexual, HPV, en relación con el cáncer de cervix, tenemos prevención primaria, sí, la protección, evitar los factores de riesgo y la vacuna, esa sería la prevención primaria. Y teníamos ya prevención secundaria, claro que sí, el cribado poblacional oportunista, por medio de la citología, que es lo que todos tenemos conciencia, y nuestras madres ya sabían desde hace años que, bueno, se recomienda de vez en cuando hacer una visita al ginecólogo para hacer una citología y hacer una toma, para que esa citología, o sea, con la citología lo que hacemos es, o lo que ve el patólogo, es estudiar, ver en la célula cambios producidos por el virus, por el papiloma, que se ha visto ahora que son cambios por el papiloma. En esta prevención secundaria no solamente está el cribado, sino una vez que se detectan las lesiones, está el tratamiento adecuado de todas las lesiones primas horas. Y un poco en global, la prevención secundaria de las enfermedades de transmisión sexual, pues no es la prevención primaria la que hemos dicho antes, es el evitar el contacto y todo lo relacionado con la protección, la protección secundaria es el correcto diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades cuando aparecen. El detectar cuál es la población de riesgo, saber que muchas de ellas, a veces no van a tener sintomatología, que si aparece la sintomatología puede ser simplemente un incremento del flujo vaginal, prurito, enrojecimiento vulvar, muchas veces es disuria, a veces son enfermedades, muchas veces se manejan como infecciones urinarias y a veces con un tratamiento antibiótico podemos acabar con ellas. Y saber que el tratamiento, en el caso de que se detecte gonorrhea clamidia, pues es simplemente una monodosis de cestriación intramuscular junto con acetromicina, un grambo por vía oral, también en lugar de acetromicina se puede utilizar tetraciclinas durante una semana. Hay que tratar a la pareja sexual y hay que hacer un control de curación. O sea, a veces si es una chica que nos dice que ha tenido relaciones con uno o con dos, pues hay que recomendarle que el tratamiento se haga no solamente se trate a ella, sino que se trate a todas las parejas sexuales y hay que citarla en un mes para repetirle un cultivo y para comprobar que se ha curado. En cuanto a la HPV, la mejor prevención secundaria es esa, el diagnóstico, cuando una paciente se hace una citología y la citología está alterada, el manejarla de manera adecuada. Pues ir a la unidad de colposcopia, hacer la biopsia y comprobar que hay lesiones y hacer el tratamiento. Y el mejor manejo de la SIFIR cuando se diagnostica, como sabéis, el apenicilina G y el herpe genital, el fanciclovir, balaciclovir, la tricomonas, la tricomoniasis, que es muy poquito prevalente y que realmente solamente lo que va a provocar es malestar vulvovaginal y poco más, pues el tratamiento es tan sencillo como una monodosis de metrotonidazol. El tema en cuanto a, digamos, importante o un tema que engloba varios aspectos de prevención es cuando aparecen agresiones sexuales. A veces estamos en la puerta de urgencias y no es infrecuente, lamentablemente, el que venga acompañado a la policía o acompañado directamente de manera voluntaria, pues mujeres que han sido objeto de agresión sexual y entonces hay los objetivos de una paciente que llega con sospecha o que es el hacer una, los objetivos es el hacer un buen tratamiento de las lesiones si es que tiene lesiones, prevenir embarazo, prevenir enfermedad de transmisión sexual, prevenir hepatitis B y VIH si es que se considera necesario. Y luego, pues, puesto que tenemos una responsabilidad legal y forense por el hecho de ser médicos, pues el hacer una historia clínica lo más detallada posible y hacer una buena recogida de muestras por si de aquí casi seguro se van a derivar algunos gestos legales. La recogida de muestras son cultivos, las evidencias que puede haber del agresor y las serologías. Por tanto, una paciente que nos llega a la puerta de urgencias o a la consulta y que dice que ha sufrido una agresión sexual, tenemos que hacer una historia clínica detallada, una buena exploración física y hacer un buen informe. Luego, si necesita ponernos en contacto con las autoridades o con protección social, si la paciente va a necesitar, en fin, si va a necesitar ingreso o no, si va a necesitar protección. En cuanto a tratamiento a estas pacientes, fijaos que está protocolizado que se haga un tratamiento empírico de enfermedad de transmisión sexual, o sea, a una paciente que ha tenido, que ha sufrido una agresión sexual, una violación, se le trata con una monodosis de cestriasona, se le da también un gramo de acetromicina para prevenir, bueno, coca y clamidia y dos gramos de metronidazol para prevenir vaginosis bacteriana o tricomona. Ese es el tratamiento, digamos, protocolizado. También está protocolizado el ofrecer la intercepción poscoital, o sea, la píldora del día después, de la cual comentaremos luego un poquito. Eso está protocolizado también y, digamos, se le debe ofrecer a la paciente. Y luego, bueno, no es que esto haya que hacerlo de manera rutinaria, pero si hay riesgo, quizás esto a lo largo de las siguientes clases lo podréis ver, pero si hubiera riesgo importante de que el agresor fuera portador de hepatitis B o conocido, o portador conocido de HIV, o incluso a lo mejor se debe informar a la paciente de que existe la posibilidad de la profilosis de la hepatitis B y de la HIV. Si está vacunada la hepatitis B no ve ningún problema, si no estuviera vacunada pues se podría incluso implementar con la gama globulina y las primeras dosis de la vacuna. Y, bueno, cuando el contacto es conocido con una paciente portador de HIV, incluso está protocolizado el tratamiento durante un mes con antirretrovirales. Bueno, en cuanto a planificación de la reproducción, hablaremos un poco de métodos anticonceptivos, de anticoncepción de emergencia, ya hemos puesto un ejemplo como la paciente que ha sufrido una agresión sexual. Haber también un poco de interrupción voluntaria del embarazo y planificación de embarazo y control de embarazo y parto. Recordar un poco los métodos anticonceptivos. Todos los que nos trabajamos en salud debemos saber y debemos al menos saber informar, quizá no tan detalladamente como un profesional que se dedique a ello, pero bueno, debemos saber que existen múltiples métodos anticonceptivos para conseguir que el embarazo sea, aparezca o el embarazo ocurra cuando la paciente, cuando la pareja quiera, no aparezca de una manera no deseada. Desde los métodos de barrera, que son el preservativo masculino o el femenino, que ya lo digo, el preservativo femenino se usa poco en España y a veces incluso los pacientes nos dicen que van a la farmacia y que no los tienen, pero bueno, existe el preservativo femenino, no protege tanto como el masculino, pero bueno, digamos que es un buen método anticonceptivo. Están los métodos naturales, como el método del calendario, el método de la menorrea, la lactancia y luego están los métodos hormonales, la píldora de uso normal, la intercepción poscoital no se podría considerar un tratamiento anticonceptivo rutinario, pero se puede utilizar en situaciones de emergencia, desde luego, y es conveniente que la gente lo conozca, que eso existe, porque desde luego el efecto riesgo-beneficio está claramente a favor del beneficio, puesto que evita un embarazo no deseado y el riesgo realmente por el utilizar o el tomar una monodosis de un gestajeno, alta dosis, es mínimo, el riesgo es mínimo. Y luego, otros métodos también ya de uso más por el ginecólogo son los dispositivos intrauterinos o los métodos definitivos, como son la ligadura de trompas o la vasectomía. Recordar o conocer lo que es el índice de PEAR, que es el riesgo de fallo. Todos los métodos anticonceptivos, todos, incluso la ligadura de trompas, pueden fallar, absolutamente todos. Y eso se mide, está estudiado por el índice de PEAR, que es el número de embarazos que aparece por 1.200 ciclos, es decir, por 100 mujeres durante un año. Y fijaos que aquí van un poco de arriba a abajo, de más a menos seguros. Los más seguros son los quirúrgicos, los dius hormonales y los hormonales. O sea, digamos que una píldora bien tomada, claro, cuatro es cuando no se toma bien o cuando hay olvidos o cuando hay algún problema de administración, pero cualquiera de ellos tiene realmente un riesgo bajo de fallar, pero pueden fallar. Siempre que se recomienda un anticonceptivo, la paciente debe saber que pueden fallar. Y ya detrás están los dius convencionales de cobre, el preservativo, este es el número de embarazos por 100 mujeres a año. Y luego los métodos naturales, el de la lactancia, el del calendario, el coitus interruptus, que lamentablemente hay muchísima gente que te reconoce a día de hoy, pero muchísimas. O sea, parejas incluso, bueno, un montón, que su método anticonceptivo es el coitus interruptus. Bueno, pues como podéis imaginar, cuanto más vamos bajando de esta escala, menos seguridad anticonceptiva. Hablaremos un poquito para que recordar los distintos métodos anticonceptivos y cuál es su función. Los dispositivos intrauterinos los tenemos que colocar en la consulta, eso es lo único que le quita de libertad a la paciente, a partir de ahí no interfieren para nada en la relación sexual, no tienen que parar, no tienen que ponerse el preservativo, no se tienen que acordar de tomar la pastilla por la mañana, no se tienen que acordar de cambiarse el anillo una vez al mes. O sea, desde ese punto de vista, salvo que se tienen que poner y quitar en la consulta, pero durante los 4 o 5 años siguientes le otorgan total libertad a la pareja. Ahora, hay de cobre hormonales, son seguros, son reversibles, que es la gran ventaja, son reversibles y luego, pues en función de que el que pongamos sea un DIU de cobre o un DIU hormonal, que son un poquito más caros, pues bueno, las pacientes, digamos eso ya entra dentro del juego de lo que es la ginecología diario, pero probablemente pacientes que tengan una regla mucho más, muy abundante, pues nos decidiríamos por poner un dispositivo hormonal, que es lo que hace reducir el volumen menstrual, mientras que en una paciente joven que no tiene ningún problema, a lo mejor pondríamos un DIU de cobre que probablemente tendría menos efectos secundarios al principio. ¿Se puede utilizar en nulíparas? Es falso aquello que se dice, es que el DIU solamente se puede utilizar en las pacientes que hayan tenido hijos, no es verdad, se puede utilizar en nulíparas y luego pues son de larga duración, incluso hay algunos, lo que pasa es que no están comercializados aquí en España, pero hay algunos que tienen una duración de hasta 10 años. Y el efecto anticonceptivo tiene un efecto espermicida, altera la motilidad espermática, altera también la motilidad del óvulo en las trompas y provoca una reacción inflamatoria local que hace que no se provoque, que no haya implantación, que no haya, que no haya implantación, más que que no haya implantación, que haya dificultad de contacto del óvulo con el espermatozoide. No son abortivos, el DIU no es abortivo. Hay quien pueda pensar y hay mucha gente que, en fin, hace objeción de conciencia con el DIU, y hay compañeros, tenemos compañeros que no han puesto un DIU nunca porque, bueno, pues hay una creencia, una falsa creencia de que el DIU pueda ser abortivo. El DIU no es abortivo, igual que la píldora de intersección poscoital no es abortiva, ni el DIU ni la píldora de intersección son abortivas, ninguna de las dos. Lo que pasa es que, bueno, esto es como todo, es discutible, ya hay quien podría entrar aquí y discutir esto que yo estoy diciendo ahora, pero de entrada el DIU, al igual que la píldora de intersección poscoital, no son métodos abortivos, son métodos anticonceptivos. En cuanto a la esterilización quirúrgica, una cosa importante es que los pacientes sepan que son irreversibles, es irreversible. Una mujer que se hace una ligadura de trompa ya está, desde ese punto de vista ya pierde totalmente la libertad que pueda tener en cuanto a pensar, cambiar, ya está. Una vez que te has hecho una ligadura de trompa, hasta ahí ha llegado tu fertilidad. O sea, me podría decir alguien, oiga, pero podría ir a una técnica de reproducción asistida y hacerme una FIP, ciertamente sí, pero bueno, ya no es lo mismo, ya tienes que ir a una técnica de reproducción y luego pues tienes que, tienes que, no solamente, o sea, pierdes la capacidad de quedarte embarazada de manera natural y luego pues si es que accedes a una técnica de reproducción asistida, desde luego en el marco de la seguridad social no se te va a ofrecer, no se te va a ofrecer, ¿por qué? Pues porque la lista es de aquí hasta allí y los que ya tienen hijos y menos los que han optado por una introducción o por una esterilización quirúrgica no entran en esa lista, nunca entran, nunca entran en esa lista. Por tanto, sí, si cambias de opinión puedes ir a la privada a hacerte una FIP, pero desde luego es mucho mejor que la paciente y que los pacientes sepan claramente esto antes de hacerse una ligadura de trompas, que es irreversible. Tanto esto como la vasectomía. En algunos centros y en algunos sitios urólogos ofrecen vasectomías reversibles, probablemente, no sé si en los últimos años ha cambiado algo la urología, pero la vasectomía, igual que la ligadura de trompas, es irreversible. Te puedes ir a un centro a que te lo vuelvan a juntar y a que te vuelvan a hacer una microcirugía para volver al deferente, para volverlo a unir. Probablemente luego al seminograma tendrás 4 o 5 espermatozoides por campo, o sea, es irreversible, tanto una como otra, y esto es importante que la gente lo sepa y que las pacientes. Y también es importante el que se sepa que pueden fallar, como todos, o sea, tienen un porcentaje de fallo igual que todos y no sé muy bien por qué, pero pacientes a los que les hemos quitado las trompas después de una cesárea nos han venido a los 2 o 3 años embarazadas. No sé muy bien por qué, pero lamentablemente en algunos casos es irreversible. Para que vierais cómo se hace la ligadura de trompas, cómo la hacemos actualmente, las hacemos en consulta. Desde hace tiempo, hace 10 años, las hacemos todas a través de histeroscopia, o sea, ni siquiera tienen que ir al quirófano ni a anestesia ni nada. A través de histeroscopia se accede por la vagina, el canal cervical, del canal cervical entramos dentro del útero, ese es el útero por dentro, fijaos ahí dentro, ahora vais a ver, ahí estamos dentro, ahí se ven las trompas, esos son los orificios que comunican las trompas dentro del útero y ahí lo que se hace es insertar un dispositivo de titanio y de celulosa que provoca un cierre programado más o menos a los 3-4 meses, la trompa se cierra sobre el, provoca una fibrosis y se cierra. Y esto se hace en la consulta, tardamos 5 minutos en hacerlo. La paciente está despierta, lo está viendo y ya está, lo único que se va a su casa y no le puedes decir ya puedes tener relaciones, se tienen que esperar 3 meses y de alguna manera comprobar que esas trompas están cerradas. Y esto es distinto a como lo hacíamos antes, que en algunos casos se sigue haciendo, que es por la paroscopia, pero para hacerlo por la paroscopia necesitamos una cirugía, esta es una imagen de una paroscopia en la que tenemos ahí la trompa y como con la liga de esta manera, o sea, se coagula y se corta. Esta es la trompa, la veis ahí, el ovario está ahí abajo, este es el útero, ya hemos ligado esa trompa y ahora hacia el otro lado, ligamos la otra. Ya está, también es sencillo, hay que reconocer que esto es sencillo, pero claro, esto implica un quirófano, implica una anestesia general, implica al menos unas horas de distancia hospitalaria, mientras que ya os digo, este otro método, el que hacemos, al menos en el hospital donde yo trabajo y en la mayoría de los hospitales del entorno de los últimos años, es este. Muy bien, en cuanto a recordar un poquito de anticonceptivos hormonales, que sepamos que para prescribir un anticonceptivo hormonal solamente necesitamos el hacer una historia clínica buena y descartar el que no haya un antecedente tromboembólico importante en la familia, que no tenga hábitos tóxicos y que no tenga un cáncer dependiente de estrógeno, las contraindicaciones no son muchas, la migraña con aura, la epilepsia mal controlada, la hipertensión mal controlada, una diabetes mellitus mal controlada, la mujer mayor de 35 años y que fuma no se debe utilizar un anticonceptivo y por supuesto el cáncer de mama o una hepatitis pírica activa, como podéis ver son pocos, o sea, son algunos pero en la mayoría de la gente sana no hay ningún problema con prescribir un anticonceptivo, se suele prescribir y hacer un control más o menos a los tres meses para ver cómo es la adaptación al principio y luego anual. ¿Hay que descansar? No, pues la gente cuando descansa se queda embarazada, entonces no hay que descansar del uso de anticonceptivos, salvo que quieran dejarlo para quedarse embarazadas. Y luego hay multitud de preparados, hay multitud de dosis, multitud de formas de administración, no solamente por vía oral, también por endepot, por vía intramuscular, cada mes o cada tres meses, en anillos vaginales, en fin, hoy día es un poquito lamentable que siga habiendo 70, 80, 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año en España, quiero decir que tenemos que saber que hay multitud de maneras de anticoncepción, multitud de formas, multitud de opciones, hay un anticonceptivo para cada paciente, para cada una de las que estáis aquí, para cada pareja, y a veces es simplemente el desconocimiento. Y bueno, pues que no quede por nuestra parte el que las pacientes no conozcan eso. Existe incluso la posibilidad de la minipíldora, que solamente son gestágenos, que se toleran de maravilla, que lo puede dar una paciente obesa, una paciente con rico trombótico, una paciente lactando, o sea que realmente posibilidades anticonceptivas hay un montón. Y recordar un poco, o hacer un poco de hincapié en lo que os he comentado antes acerca del manejo de la paciente que ha sufrido una agresión sexual, no solamente esa, sino en general. Como último recurso, quien ha tenido una relación sexual no protegida, existe la posibilidad de la píldora del día después, que también ha tenido detractores, y tiene gente, y ha tenido incluso sociedades en contra. La píldora del día después cumple el conocimiento, cumple el principio de independencia, la paciente la informa, es el principio de beneficencia claramente, puesto que evitar un embarazo no deseado claramente es más beneficioso que el pequeñísimo riesgo que pueda tener el tomar una monodosis de un gestágeno, y luego el principio de justicia se cumple haciendo que esto esté disponible. Afortunadamente, la Comunidad Valenciana está disponible, incluso no hace falta ni ir a, hasta hace 2-3 años había que ir a urgencias, o al médico a que lo prescribiera, pero ahora no hace falta, con que vayan a la farmacia y tengan 18 euros, entre 18 y 30 euros, es suficiente para poderla tomar. Solamente estaría contraindicado en caso de una enfermedad hepática grave, o una alergia al compuesto, o una enfermedad crónica intestinal. Y la acción que tiene dificulta la circulación de los espermatoes, y impide la fecundación, y en el caso de que hubiera habido fecundación, lo que impide es la anidación. Aquí es donde está, digamos, el pequeño resquicio en cuanto a compañeros, gente que pueda considerar que la píldora del día después es abortiva. Lo que pasa es que, desde el punto de vista conceptual, no se considera que hay gestación hasta que el óvulo no ha anidado. Entonces, con un óvulo anidado no hace nada. O sea, en una paciente embarazada, una paciente que ya está embarazada te toma la píldora del día después y no es abortiva. No son los métodos que se utilizan para provocar una interrupción legal del embarazo. No es abortiva. Para un paciente que ya está embarazado no aborta. Pero si la relación se ha producido justamente en el momento de la ovulación, y hay posibilidad, o hubo posibilidad de fecundación del óvulo, lo que puede provocar o lo que puede impedir es la anidación. Desde luego no es segura. O sea, la seguridad es difícil establecer o estudiar cómo es la seguridad de estos fármacos. No es segura 100%, pero se estima que más o menos un 70-80% de seguridad puede tener. Hay varias opciones. La más conocida es el postinor o norlevo, que es el levo norgestrel. Antes eran dos comprimidos, ahora es un comprimido solo, una monodosis. Y ahora ha salido otro, que es el acetato de liprestal, que incluso digamos que como que hablan que hasta tomadas cinco días después de la relación sexual sin protección puede ser efectiva. Desde luego es efectiva cuanto antes se tome después de haber tenido una relación sin protección, una relación en la que se ha roto el preservativo o directamente no se pusieron al preservativo. Cuanto antes se tome más eficaz será. Y no protege ya para todo, o sea, hay a lo mejor gente que por el hecho de tomarse pueda pensar, pues ya estoy protegida del mes. No, te protege frente a esa relación que has tenido. O sea, que no es protectiva frente a la que tengas dos días después, no protege tres días después. Bueno, pues saber que existe y de hecho, por ejemplo, las pacientes que han sufrido una agresión sexual, fijaos hasta qué punto, no sé, el riesgo-beneficio está claramente a favor del beneficio. Pero en general lo está en todos los casos, salvo en casos de enfermedad hepática grave, enfermedad crónica intestinal, que probablemente estas pacientes lo van a tener muy difícil para quedarse embarazadas, aunque hayan tenido un coito sin protección. Y luego, el saber que, sobre todo en adolescentes, pues es algo muy recomendable, no solamente lo que se llama la doble protección, el utilizar métodos de barrera para prevenir enfermedad de transmisión sexual y junto con una píldora anticonceptiva que da un buen control de ciclo y que tiene, como sabéis, otros beneficios. En cuanto a control de embarazo, recordar que es interesante promover lo que se llama la visita preconcepcional, es decir, que antes de que una paciente vaya a intentar quedarse embarazada, no está mal que haga, al menos, que se haga una historia clínica y un poco un repaso de cómo está su salud. Si vienen al ginecólogo, pues nosotros lo que le hacemos es una exploración física, una exploración ginecológica, descartamos que no tenga ninguna patología, que no es que sea necesario. La gente, para quedarse embarazada, lo único que tiene que hacer es intentarlo, dejar de utilizar métodos anticonceptivos y ya está. En el medio en el que estamos, en el que la mayoría tenemos una salud normal, pues digamos que no es algo que sea, pero quizá en gente mayor, en mujeres que tienen más edad o que tienen antecedentes de haber tenido alguna patología, pues es interesante el que hagan una visita, preconcepcional, que le hablemos de hábitos generales, en general de higiene y salud, y que también le recomendemos una suplementación alimentaria con una dosis de fólico y yodo, ócido fólico y yodo, porque se ha visto que en el primer trimestre es beneficioso el tener, digamos, un suplemento. Probablemente el yodo no sería necesario en poblaciones como la nuestra, pero luego se han hecho también estudios en los que parece ser que, a pesar de que estemos donde estamos, en un Mediterráneo, en el que muchos tomamos sal yodada, pero luego tampoco la ingesta de yodo es tan siempre buena, tan la que necesitamos. Entonces, el dar un suplemento de fólico y yodo es algo que, digamos, hacemos de manera universal los ginecólogos. Una paciente llega y te dice, a partir del mes que viene, dentro de dos meses quiero dejar de utilizar el anticonceptivo, quiero buscar familia, bueno, pues empieza a tomarte un suplemento de yodo y ácido fólico. ¿Vale? Es importante hacer, esto mucha gente no lo sabe, a mí me llama la atención que a veces me llegan mujeres a la consulta y cada vez más con 38, 39 años que me dicen, no sé, me lo estoy pensando, quizá para el año que viene lo intentamos, o sea, la gente no sabe hasta qué punto tiene importancia o debemos el tema de edad. Lamentablemente, la reproducción o la capacidad fértil de la mujer no es, en fin, es perecedera y no acompaña ni mucho menos a los ciclos menstruales, es decir, la regla puede durar hasta los 48, 49, 50, 51 años, pero el pico máximo de fertilidad de las mujeres está alrededor de los 20 y algo, 22, 23, 23, 24, 21, 20, 25 y a partir de ahí va un poco hacia abajo. Entonces, eso es algo que debemos conocer, a veces, a lo mejor es un dato que se nos ha olvidado comentar en exceso y esta es la causa de que hoy día vivamos en esta sociedad de tantos contrastes en las que, como os he dicho antes, hay cerca de 100.000 introducciones legales del embarazo al año y las consultas de reproducción están llenas. O sea, si alguien nos mirara desde arriba a esta sociedad que tenemos diría, esta gente están un poco locos, ¿no? Porque, por un lado, hay casi 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen en este país y luego las listas de pacientes que quieren llegar a reproducción asistida porque no consiguen un embarazo de manera natural se salen por todos lados. O sea, probablemente algo estemos haciendo mal, claro. A ver, responde un poco a la sociedad que tenemos, que es la que tenemos, es una sociedad muy, muy, muy individualista, cada uno lo que queremos es y bueno, pues desde luego una chica de 19, 20, 21 años que se queda embarazada y para ella es un mundo, pues bueno, no sé, para ella lo único que piensa es y ya está y probablemente, claro que sí, tiene derecho y la que tiene 38, 31 y no se queda embarazada pues tiene derecho a exigir el que, en fin, la sociedad se lo ponga fácil. Pero bueno, que sepamos que el tema edad es importante y bueno, pues desde nuestra pequeña atalaya como profesionales de la salud que vamos a ser o que vais a ser o que sois ya todos los que estáis aquí, pues es algo que tenemos que hacer conocer porque hay mucha gente que no lo sabe. Los controles del embarazo en la, más o menos a nivel de comunidad valenciana y yo creo que en toda España se llevan fundamentalmente por la matrona y por primaria y hay algunas pequeñas, algunas visitas en las que hacemos los especialistas, primer trimestre, segundo, importante es la del primer trimestre ¿para qué? Pues para, espera, voy a ir para ti, importante es la del primer trimestre porque la del primer trimestre lo que se hace es un poco bueno, el ver si este embarazo va a ser un embarazo de riesgo o no, los embarazos de riesgo son los que en los que los ginecólogos tenemos que influir un poco más mientras que los embarazos no de riesgo pues probablemente la mayoría se pueden llevar a nivel de primaria. El control del embarazo debe ser lo más precoz posible, periódico, completo y universal. Estos son los objetivos, pues contribuir al desarrollo de una maternidad de ser irresponsable, aumentar el nivel de salud de las mujeres. El embarazo es un buen momento y la mujer está muy, muy, muy receptiva a abandonar hábitos tóxicos, en fin, es un momento bueno para, digamos, ponerse en orden con su organismo. La mayoría de las mujeres lo tienen muy claro y lo normal es que la que fuma deje de fumar, lo normal, hay gente que no puede y, por supuesto, la que tiene algún otro hábito tóxico lo abandone y la que tiene tendencia a la obesidad, pues sea un buen momento pues para, digamos, tener hábitos de alimentación saludables. Digamos que muchas veces la paciente embarazada es la primera vez que llega al medio sanitario, o sea, la mujer muchas veces la primera vez que tiene contacto con el medio sanitario que está alrededor suyo es cuando está embarazada. Entonces, tenemos que aprovecharlo también para hacerles algunas recomendaciones en general de salud. Los objetivos, por tanto, irán en cuanto a salud materna, salud fetal, pues la promoción de la salud y la higiene y luego durante el marazo hacemos una serie de cribados de unas cuantas cosas que pueden suceder. Hacemos cribados de enfermedades infecciosas que pueden afectar al desarrollo del feto, hacemos cribados desde hace un poquito, desde hace un año de hipotiroidismo, también hacemos cribados de diabetes gestacional, de infección urinaria, de insulinización RH, de obesidad, de estados hipertensivos y también hacemos cribados de enfermedades congénitas, de enfermedades de tanto alteraciones cromosómicas como estructurales. Por supuesto, también vamos controlando el desarrollo y el crecimiento fetal y también es interesante el que haya una, el contribuido a la preparación del parto. Todo esto hace que a veces el control del embarazo sea como una pequeña carrera de obstáculos, a veces las pacientes no paran de hacerse un análisis cuando tienen que hacerse otro y tenemos que intentar que eso, hacer que la conciencia de la paciente no esté eso, el embarazo es una situación normal, de hecho, la mayoría de las mujeres, o sea, es una situación fisiológica, no, la mayoría de las mujeres que no están embarazadas no están porque utilizan algún método anticonceptivo, las que no lo utilizan porque de manera natural si tienen relaciones se quedan embarazadas, por tanto, el embarazo es una situación fisiológica y como eso lo tenemos que ver, lo que pasa es que la, digamos, obligación nuestra como profesionales es detectar a aquellas pacientes que pueden tener más riesgo para poner sobre ellas el máximo hincapié en controlarlas. Es importante y se hacen las primeras visitas determinar si tiene o no factores de riesgo que los factores de riesgo serían, lo más importante serían los antecedentes reproductivos, siempre que hubo algo en el embarazo anterior se puede repetir en el siguiente, si hubo un parto prematuro en el siguiente puede haber, si hubo una preclansia en el siguiente puede haber, lo más importante son los antecedentes reproductivos y estos son otros factores de riesgo que se miden en las consultas desde el principio. Algunas recomendaciones que a las pacientes les damos en cuanto a de salud pues más o menos las que podríamos imaginarnos todos los que estamos aquí. Disminuir el consumo de aceite, grasas, embutidos, patés, quesos, pastelería e incrementar el consumo de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, derivados, leche y sus derivados, los pescados y mariscos, cereales y el pan, arroz y pasta. Estas son un poco recomendaciones a nivel general, no tiene por qué cambiar la ingesta ni de huevos ni de carne, pero bueno, más o menos esto es algo que a las pacientes les decimos desde la primera visita. Y en cuanto a los controles del parto, pues al menos en el medio en el que estamos el parto no hospitalario no está todavía desarrollado, en países de nuestro entorno sí que está desarrollado el parto en domicilio, desde luego en el medio en el que estamos no es algo que tengamos ni que tampoco esté en visión ni en proyecto el desarrollar. Lo que sí que se busca cada vez es humanizar un poco más el parto e intentar que el manejo en el hospital no suponga en fin un agravio ni que sea en fin respetar al máximo pues cuáles son el deseo de la paciente en cuanto a cómo quiere que sea el manejo del parto. Se ofrece a todas las pacientes la analgesia en algo analgesia epidural o inhalada y en fin en general pienso que estamos en un sitio privilegiado claro no puedo decir otra cosa desde el punto de vista en el que desde donde yo trabajo pero no creo que haya no hay ningún problema en cuanto a como se ha podido querer hacer ver en algunas promociones o en alguna a nivel de medios de comunicación no 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 estamos en un sitio en el que en general haya problemas con la gente en cuanto al acceso y en cuanto al manejo y en cuanto a estemos en un medio totalmente inhumanizado no no ha calado con el paso del tiempo en la conciencia nuestra y de las matronas un poco el que tenemos que distinguir lo que es un parto de riesgo de un parto normal y hay que intentar que en ese parto normal que es la paciente que llega a las dos de la mañana con contracciones y con tres centímetros y que ha tenido un embarazo normal pues hay que respetar todo lo que se pueda pues cuáles son sus deseos en cuanto a si quiere o no analgo con anestesia que pueda estar con un familiar cercano en la habitación que pueda tener una matrona con lo cual la relación matrona-paciente sea uno a uno afortunadamente puede ser y bueno que en el parto pueda estar un familiar suyo que se le informe adecuadamente las cosas que se van a hacer yo que sé eso son cosas que se hacen habitualmente que alguien quiera dar una vuelta más de tuerca y llevárselo todo esto a su casa pues bueno se puede claro que se puede si estamos aquí desde hace miles de años y la gente no paría en los hospitales paría donde podía en la casa pero bueno no parece que eso sea algo que ahora mismo esté en el candelero ni sea importante el modificarlo no hay problema en cuanto al cuidado del parto y del puerperio a nivel hospitalario una de las cosas importantes y que engancha ahora con lo de la interrupción legal del embarazo es el cribado de alteraciones congénitas ¿cómo se hace para ver o para descartar el que una paciente no tenga ni el que el niño no tenga una alteración congénita? pues está estructurado en dos pasos un primer paso que se hace aproximadamente en un primer trimestre bueno el primer paso es informar a la paciente muchas veces la gente digamos les queremos decir tantas cosas en la primera visita que no las informamos adecuadamente entonces el primer paso es informarla adecuadamente es decirle que existe la posibilidad de diagnosticar o de ver que el niño tenga alguna alteración cromosómica o alguna alteración estructural y que esto lo hacemos en base a una prueba de cribado que se suele hacer más o menos en primer trimestre entre la semana 10 y 13 en la que se pide una analítica con unos marcadores bioquímicos que son la proteína A social embarazo y la beta-HCG y una ecografía en la que se mide la traslucencia nucal que es un pequeño pliegue que está en la nuca y que se puede medir a partir de la semana 12-13 con todo eso se integra en un programa informático en el que nos habla de riesgos y si el riesgo y si nos sale un riesgo alto pues porque la traslucencia nucal es muy alta o porque estas proteínas han variado de una manera especial si sale un riesgo alto de tener una alteración cromosómica bien síndrome de Down o una alteración o trisomía 13 o trisomía 18 lo que se le recomienda es hacer digamos el segundo escalón que ya incluiría una prueba invasiva que es hacer una niocentesis entonces ¿cómo se articula el cribado de alteraciones congénitas? se ofrece esta analítica si la analítica sale bien luego se hace se complementa todo con una ecografía en la semana 20 en la que digamos aún estamos antes de la semana 22 que como veremos es el marco teórico el marco legal en el que podemos ofrecer una introducción legal del embarazo y si esta prueba de cribado sale mal lo que se hace es recomendar una niocentesis si la niocentesis sale normal se hará un seguimiento y si la niocentesis sale alterada dependiendo de la alteración que salga pues se podrá digamos informar a la paciente las opciones que hay y qué es lo que ella quiere hacer recordad lo que hemos dicho al principio a día de hoy los supuestos legales de interrupción legal del embarazo de interrupción voluntaria del embarazo son libre antes de las 14 semanas o por causas médicas que en la que distingue menor de 22 semanas y riesgo materno cardiopatía cáncer este es un capítulo realmente poco frecuente poco recuerdo hace un par de años una cardiopatía muy muy descompensada una chica joven no recuerdo exactamente qué cardiopatía tenía súper descompensada que bueno prácticamente los cardiólogos casi nos dijeron que bueno que estaba que cada día que pasaba el riesgo materno era casi bueno pues eso que tenía una disnea en fin no podía ni moverse y ese es el único que recuerdo en 15 años de aquí quiero decir que este supuesto es muy poco frecuente el que sí que es frecuente o más frecuente es lo que se llama el aborto genésico que es cuando se detecta una malformación grave antes de las 22 semanas es una lo que generalmente la detección la firma de esa alteración la hacen uno o dos ginecólogos que son los que la están las que la están sin la tienen que firmar al menos dos ginecólogos que tienen que ser distintos al que vaya a efectuar la interrupción legal del embarazo o sea al menos tienen que digamos participar tres profesionales mientras que cuando ese fallo o cuando esa malformación se ha detectado por encima de la semana 22 puesto que ya está esto también fue digamos un añadido de esta ley de 2010 es lo que se llama pues el aborto genésico pero por encima de la semana 22 no solamente necesita la firma de dos ginecólogos sino que necesita el que pase además por un comité provincial para que de alguna manera certifique que ese caso tiene una alteración una malformación grave una enfermedad extremadamente grave o incurable entonces si esto ocurre afortunadamente eso también es poco frecuente aproximadamente estamos ahí en el hospital pertenecemos el doctor Martínez y yo pertenecemos a este comité yo soy el suplente y no sé si hay unos 8 o 10 casos en la provincia al año 8 o 10 al año ¿qué es esto? pues a lo mejor una grave cardiopatía que se detecta en la semana 25 el corazón es muy difícil de ver en la semana 20 21 o 22 pero a lo mejor en la semana 25 se ve claro o una alteración incompatible con la vida en cualquier otra edad gestacional no sé una hidrocefalia gigante con una genesia ausencia no sé cosas que se han escapado o que no se han visto antes nada que tiene que ser que tiene que en esta ley lo que se dice es que se debe garantizar el acceso en la medicina pública y si es voluntario antes de la semana 14 pues ofrecer información sobre las ayudas públicas los derechos laborales vincularlos al embarazo es decir se les ofrece esta información y se les explica antes de que la paciente tome la decisión y tiene aproximadamente uno o dos días o tiene que haber pasado al menos un intervalo de unos días desde que ella lo solicita hasta que se ejecute para que en ese tiempo al menos se le dé la opción de pensarlo recapacitar etcétera y el cómo se hacen las interrupciones voluntarias cuando son menores de 14 semanas en centros concertados puede ser dependiendo de la edad gestacional farmacológico o por métodos quirúrgicos realmente a día de hoy no supone absolutamente ningún riesgo para la salud o sea lo que sí que es un riesgo para la salud es el aborto clandestino o el aborto realizado en un portal o el aborto realizado en unas condiciones sanitarias no mínimas pero una interrupción en un centro concertado o en un centro público no supone afortunadamente a ver supone el riesgo de cualquier acto quirúrgico cualquier cosa que se haga puede complicarse pero afortunadamente son pocos los que se complican y para terminar quería simplemente bueno un poco hablando sobre introducción legal del embarazo pues poner un pequeño ejemplo de uno o dos ejemplos de cosas que pueden suceder este por ejemplo es una paciente de 35 años que ya tiene un hijo está embarazada el segundo que no tiene ningún antecedente que a las 10 semanas de embarazo se le hace la primera visita se le informa sobre las opciones que tiene de cribado de detección de malformaciones congénitas y en la semana 13 se le hace ese cribado y se ve bueno aquí hay un feto de perfil y se ve que tiene una translocencia local muy alta bueno se le hace el test combinado y le sale un riesgo alto de tener una cromosomopatía un riesgo alto es uno cada 50 aproximadamente el riesgo de una mujer de 35 años que se queda embarazada es uno cada 250 uno cada 270 o sea de cada 250 mujeres de más de 35 años que están embarazadas una va a tener una cromosomopatía como síndrome de Down o síndrome de Patau o de Edward en este caso se ve un riesgo alto por lo tanto se le recomienda hacer una aneocentesis genética la aneocentesis se hace con la paciente despierta es una prueba que es invasiva pero que apenas molesta luego se recomienda estar en reposo uno o dos días se da una profilaxis antibiótica y no suele haber ningún problema no hay ninguna complicación y el resultado en este caso en la semana 19 tarda menos 15 días claro las cosas se hacen más o menos así porque van tardando el resultado de un cariótipo no lo tienes hay que ponerlo a cultivar tienen que crecer los aneocitos tienen que pillarse en la mitad de la meiosis y se tiene que encontrar en este momento para poder hacer el cariótipo bueno pues en este momento semana 19 se ve que hay una trisomía 21 se le informa a la paciente se le comunican esos resultados y ella opta por una interrupción voluntaria del embarazo esto más o menos es un aborto eugenésico y es una una historia de las que pueden ocurrir cuando hay una detección de malformación congénita aproximadamente a ver no sé no tendría la verdad que los números no lo sé pero son unos 20 25 al año que se puedan detectar en un servicio como el nuestro aneocentes y se hacen muchas más desde luego en nuestro caso no las practicamos nosotros se remiten a un centro concertado y en un centro generalmente la opinión que tenemos de estas pacientes es buena no tiene ningún problema se las trata de una manera absolutamente cordial y están ingresadas el menos tiempo posible y la verdad que no no tenemos ningún problema y este sería para terminar otro caso por ejemplo de diagnóstico prenatal esta es una paciente de 27 años primigesta no tiene ningún antecedente se le hace un cribado combinado no es de riesgo con lo cual no hay que hacer una aneocentesis pero en la eco de la semana 20 se ve que tiene un polidramnios polidramnios es que tiene más líquido del normal entonces pues esto puede ser por muchas por diversas causas puede ser porque tenga alguna malformación en el niño puede ser porque tenga una diabetes mal controlada un hipotiroidismo no diagnosticado o en fin cualquier otra enfermedad se le hace un seguimiento ecográfico precisamente por eso que se ve el polidramnios se le ofrece hacer una aneocentesis y la aneocentesis sale normal es una niña 46XX normal ingresa el polidramnios hace que tenga amenaza de parto prematuro y se le hacen varios aneodrenajes aneodrenajes es pinchar para vaciarlo porque por el incremento de volumen hay contracciones pues para digamos intentar que el embarazo llegue un poco más adelante y en las ecografías que se van haciendo de manera pues hay una sospecha de que lo que tiene el niño es una atresia esofágica una fístola tracheosofágica es decir tiene una atresia del esófago como sabéis que el líquido tiene que estar constantemente tragándose y formándose en cuanto se interrumpe alguno de los algunos de los sitios por el que tiene que circular que en este caso una atresia del esófago eso era lo que determinaba que tenía una que tuviera un un polidramnios el parto se programa para la semana 37 se avisa al equipo de pediatría el equipo de pediatría está preparado se confirma y el neonato en fin cuando nació se confirmó que había una fístula y una y una una fístula tracheosofágica y una atresia y se intervino el equipo de cirugía la intervino a los dos días de vida y en fin bien este ha sido un caso reciente que hemos tenido por lo tanto a ver el diagnóstico prenatal no solamente está enfocado a la introducción legal del embarazo ni muchísimo menos está enfocado a conocer cuál es al máximo en fin el control del embarazo cuál es al máximo el saber el poder ofrecer al máximo las mejores opciones esta era una fístula tracheosofágica pero muchas veces se ven otras cosas pequeñas cardiopatías que la debe saber el pediatra para la hora del nacimiento alteraciones renales en fin hay otras muchas cosas ahora cuando se encuentra cuando se ve alguna alteración cromosómica o alguna alteración que pueda suponer una grave tara física psíquica pues bueno los pacientes a día de hoy con la legislación actual tienen la opción de una interrupción legal del embarazo y eso era todo nada no he insistido sobre el resumen porque ya nos estamos pasando de hora pero simplemente nada recordarlo de lo que hemos dicho al principio en cuanto a enfermedad de transmisión sexual y bueno lo que hemos comentado ahora en cuanto a interrupción legal del embarazo y de anticonceptivos también que ha sido un capítulo en el que nos hemos detenido bastante gracias 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 muy bien gracias